Esos audífonos que normalmente venden sus artistas favoritos ya sea en conciertos o grabaciones se llaman audífonos estilo IEM y anteriormente eran carísimos, valían cientos de miles de dólares pero los tiempos han cambiado mucho, ahorita son bastante accesibles y estos son los más nuevos por parte de una marca llamada CCA también los pueden utilizar a través de Bluetooth así que ¿vale la pena comprar algo así? Vamos a ver El nombre de este modelo es el CXS y dentro de la caja vienen los audífonos y el cable el cual es de una calidad aceptable pero definitivamente no es premium si tienen otro cable de mejor calidad recomiendo que utilicen ese es de dos pines el cual utiliza típicamente caseta y también CCA que por cierto es una submarca de caseta dentro de la caja también vienen repuestos para las puntas las cuales por cierto son de goma y no son de memory foam y es lo único, así que un kit bastante sencillo lo que no es sencillo es el acabado de los audífonos tenemos aquí el color plateado y tienen un acabado metálico los audífonos están hechos casi por completo de aluminio y es un aluminio cepillado, se siente muy suave, sedoso y extremadamente premium mucho mejor que prácticamente cualquier tipo de audífonos Bluetooth True Wireless porque pues la mayoría son de plástico para aquellos que son muy técnicos y les interesa saber si estos audífonos necesitan un DAC o un amplificador bueno cuentan con 16 ohms, lo cual quiere decir que realmente no pero los voy a hacer muy honestos, si utilizan un DAC de todas formas le van a sacar provecho la sensibilidad es bastante decente y los puedes levantar prácticamente con cualquier teléfono o cualquier reproductor pero si no son muy técnicos no se preocupen lo único que quiere decir lo que acabo de mencionar es que los pueden conectar directamente a su celular a través del cable de 3.5 sin la necesidad de utilizar otro accesorio muy bien, ahora que tan cómodos son estos audífonos porque como les mencioné al inicio son completamente hechos de metal no tienen partes de plástico en la parte exterior y lo único que es de plástico que yo puedo ver, no se el interior pero por fuera, son las gomas y los audífonos son bastante cómodos de hecho, lo único que si puede llegar a molestarlos un poco es absurdo pero es real es que si hace mucho frío y se los ponen bueno, los audífonos van a estar fríos porque como son metálicos, bueno, se adaptan a como está la temperatura ambiente si están en un lugar muy muy frío calientenlos tantito con las manos pónganselos por aquí y nada más procuren que no estén helados cuando se los vayan a poner en los oídos porque pues de repente si te puede meter esa sensación de frío pero de ahí en fuera son extremadamente cómodos no se sienten pesados a pesar de que son de metal los utilicé durante sesiones bastante largas y no tuve ningún problema así que, excelente y por cierto, también son compatibles con el adaptador Bluetooth de CCA así que sí, los pueden convertir en audífonos Bluetooth y son cómodos pero definitivamente no aíslan tanto como pues unos Bluetooth normales por cierto, los audífonos cuentan con un driver de 10 milímetros el cual realmente no es muy grande hemos probado audífonos de este estilo que tienen uno mucho más grande pero también tomen en cuenta que son compactos y son bastante discretos por lo mismo ahora, ¿qué tipo de audio puedes esperar con ese driver? muy bien, pues con todas las pruebas que les hice realmente tienen un audio no tan balanceado sino realmente dinámico tenemos buenos bajos tenemos medios muy limpios agudos bastante decentes sin llegar a ser los más limpios que he escuchado y tampoco llegan a lastimar lo que prevalece por lo general son los bajos que van cambiando dependiendo qué tipo de audio estés escuchando van a ir subiendo o van a ir bajando así que complementan muy bien por eso considero que son dinámicos así que prácticamente para cualquier género van a estar ideales a excepción de la música clásica ya que por lo general depende mucho más de los agudos y los agudos no son lo más fuerte en este par de audífonos pero tampoco son malos ahora, como les enseñé y les mencioné anteriormente en el video también son compatibles con el accesorio Bluetooth de CSA ¿y qué pasa con ese accesorio? ¿el audio cambia? bueno, realmente sí cambia pero es muy, muy sutil obtienes un audio un poco más limpio con el cable lo cual es de esperarse pero solamente lo van a notar si son muy, muy exigentes si se consideran audiófilos o si solamente están escuchando música sin pérdida y también los utilizan con un DAC con un DAC le van a sacar mucho más provecho y todo se va a escuchar mucho más claro y mucho más limpio pero como les mencioné también al principio no es realmente necesario si los quieren utilizar solamente con su teléfono lo pueden hacer sin bronca alguna ahora, hay algo que dice la caja que me llamó muchísimo la atención y eso es que tienen un diseño abierto en la parte trasera ¿no? de hecho la caja dice Open Back Design eso para mí, bueno, realmente no es cierto porque sí, tiene un diseño abierto pero es estético y la palabra Open Back normalmente en audífonos se utiliza precisamente para audífonos abiertos donde el audio puede salir donde tenemos mejor división instrumental si los utilizan tal vez para gaming tenemos muy buena división de sonidos pero estos no tienen eso realmente el Soundstage está decente pero no son audífonos que destaquen en eso y tampoco lo recomendaría para gaming competitivo ya que no puedes percibir tan bien de dónde vienen todos los sonidos así que la parte que dice Open Back es solamente estética para que no se dejen llevar y realmente estos no son audífonos Open Back que por cierto, si quieren conocer un poco más acerca de este adaptador tenemos un video completo que ya hicimos se los pongo aquí arriba para que lo vayan a checar porque funciona con varios modelos incluyendo de caseta y CSA muy bien, así que todo lo que les acabo de mencionar suena bastante interesante pero ¿qué creen? nada de eso es el punto más fuerte de estos audífonos lo más fuerte de ellos es el precio porque por un acabado metálico un driver de 10 milímetros bastante limpio un cable decente y calidad de materiales en general muy buena vas a pagar solamente 20 dólares lo cual en México más o menos va a costar entre 500 y 400 pesos y les digo ese precio más o menos porque actualmente todavía no están disponibles en Amazon México pero lo van a estar más adelante así que un precio muy accesible por entrar al mundo de los AMs como les dije al inicio del video anteriormente este tipo de audífonos eran reservados solamente para artistas y actualmente todavía los siguen utilizando pero los que ellos tienen son hechos a la medida de hecho les hacen un molde especial de su oído para que puedan escuchar la voz para que puedan monitorear todo el concierto o la grabación que están haciendo y eso por supuesto requiere de que tengas la mejor calidad de audio por eso es que este tipo de audífonos se empezó a volver bastante popular porque justamente ofrecen una excelente calidad de audio pero pues todavía no se comparan con los que van a utilizar pues sus artistas favoritos pero si les interesa comprar estos súper recomendados se llevan el sitio de recomendación sin problema alguno y pues si les interesa comprar unos en cuanto estén disponibles les voy a poner un link abajo en la descripción donde los van a poder comprar por cierto si son nuevos por aquí en MX Tech nos encanta revisar todo tipo de tecnología desde audífonos teléfonos cámaras consolas de videojuegos pantallas de todo hemos probado por acá así que si les late la tecnología pues no olviden suscribirse mi nombre es Jorge esto es Mystery MX Tech su canal de tecnología abajo pueden encontrar todas mis redes sociales y pues nos vemos en el próximo video ¡Gracias!